¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bienvenidos al mar a mi canal. Hoy vengo con un vídeo que me apetecía muchísimo enseñaros y sé que a todos vosotros os gusta este tipo de vídeos, o por lo menos a mí me encanta verlos por YouTube. Os voy a hacer como un tour por mi tocador y nada, pues espero que os quede ya verlo. Empezamos con el tocador a simple vista, ¿vale? Y pues bueno, podéis ver que tiene la mesa tocador de Ikea con un espejo que también es de Ikea, más los laterales con las bombillas también de Ikea. También de Ikea es esa estantería que podéis ver en el lateral y también ahí abajo podéis ver ese pequeño mueble que también es de Ikea para un poco aumentar en cuanto a muebles y capacidad se refiere. Por encima de lo que es el tocador en sí, del espejo, hay unos cuadros. Cambio un poco el ángulo para ver más precisos todos los detalles. Y bueno, esos dos cuadros de ahí como podéis ver son de cristal, por eso he cambiado el tema de iluminación porque si no hacía reflejo. Y son de Leroy Merlin. Justo arriba de lo que es el espejo hay otro cuadro mucho más especial porque este me lo regalaron cuando yo era una peque, era de mi cuñada, bueno es de mi cuñada que me lo hizo ella de estos bordados a mano. Y lo tengo como rompaño porque me gusta muchísimo. Y al otro lado para terminar la parte de lo que es en sí la pared, tengo ese letrero que pone Love. Creo recordar que era de Primark, creo que sí. Y bueno pues también me gusta mucho como queda así como estructurado y pues eso. Ese letrero que pone Makeup está arriba justamente puesto del espejo. Me lo regalaron por Reyes y la verdad es que me gusta un montón. De momento lo he puesto ahí porque es bastante flexible, yo pensaba que era muy estático. Y bueno pues la verdad es que de momento lo tengo puesto ahí, no sé si se quedará ahí permanente o no. Pero bueno, lo he visto un buen sitio para colocarlo y de momento se queda ahí. Luego como veis a los lados del espejo hay dos apliques con bombillas de Ikea. Y la verdad es que me sacan de un apuro siempre a la hora de maquillarme. Porque aquí es donde se ve si un maquillaje de ojos está difuminado. Incluso también el de la piel, si la base está bastante difuminadita y trabajada. Se ven mucho más los fallos así que me gusta mucho tenerlos ahí para encenderlos de vez en cuando. Y así a modo detalle en una de las bombillas siempre coloco alguna que otra pasadita para recogerme el pelo cuando es necesario. Ahora pasamos a lo que es la mesa. La mesa, la que sabéis de este tocador, es totalmente blanca con el cristal encima. Y yo he colocado una especie de papel de tocación de pegar en las paredes, pero sin ser pegado, ¿vale? Y directamente lo he colocado ahí. Al lado izquierdo de la mesa del tocador está este espejo manual, no sé cómo llamarlo. De estos que te acercan para ver mejor los detalles. Y bueno, este concretamente es de Reyes porque necesitaba ya uno sí o sí. Y además, como podéis ver, tiene ese pequeño botoncito en medio para encenderlo y tener mucha más luz. Además también en la parte más baja tiene también un pequeño compartimento donde poner las pizas de depilar y es mucho más cómodo. Como podéis ver en el espejo se abre dos mitades. Una de las mitades, que es la que estáis viendo ahora mismo, tiene lo que es la visión normal y corriente, general. Pero también se le puede colocar, como lo tengo yo puesto ahora mismo, una especie de chupona con un aumento de 10 que viene ideal para las pizas de ceja. Y al otro lado, la parte más izquierda, se divide el espejito en dos, teniendo la parte de arriba un 2 de aumento y el de abajo un 3. Y en la parte derecha de la mesa del tocador nos encontramos con ese florero, que la verdad es que me gusta muchísimo cómo queda ahí. Y bueno, son flores de estas de plástico, pero me gusta un montón el aspecto que da. Y luego abajo hay dos tacitas, son de primar, creo recordar, de hace ya bastante tiempo. Y en ellas tengo puestas todas las brochas que tengo ahora mismo en uso del rostro, ¿vale? Al lado izquierdo pues tengo las que son para base de maquillaje, correctores, lo que son productos en cremas y fluidos. Y luego a la derecha están todas las brochas para el tema de los polvos, ¿vale? Polvos matificantes, colorete, broceador, iluminador y todo eso. Y ahora vamos a una de las partes que más nos gusta, que sería abrir el cajón del tocador. En la parte más derecha tengo todas mis paletas de sombra de alta gama. Como podéis ver tengo de la marca Huda Beauty, las de MAC, de NABLA, esta que es de Urban Decay. Bueno, tengo la Norvina de Anastasia Beverly Hills, las Naked también de Urban Decay, las Chocolate Bar, una de Kat Von D. Bueno, allá trae unas Vais que no sé si se podrá ver por aquí. Y a partir de aquí ya empiezan las locos. Tengo algunas aquí de Sleek, tengo algunas de Mercadona, la de Wet n Wild, bueno, de Kiko. Por aquí atrás están todas mis sombras sueltas, las que me he quedado. Luego aquí hay dos de Zoeva. También tengo alguna que otra de W7. Y aquí atrás también son de Sleek. La parte de la izquierda son paletas de rostro. La paleta Chicazon de Benefit, de coloretes y contornos, que me encanta. Luego la paleta nueva que tengo de Reyes. La paleta Unfiltered de NARS, que son de coloretes y iluminadores. Luego también tengo la paleta de contornos de Kat Von D. Paleta de iluminador colorete de NYX. Algunos tríos de Sleek. Aquí una paletita que me he hecho yo con productos de Inglot. Bueno, Make a Revolution y poco. Y bueno, si nos vamos a la parte de abajo, como os dije al principio, aquí hay un pequeño mueble donde tengo más maquillaje. Y luego allí es donde suelo poner siempre el maletín. Me voy a acercar un poco más para poderos enseñar, porque si no se me van a caer todos los cajones y están llenitos. El primer cajón es todo de rostro, todos mis productos fluidos para rostro. Y bueno, os enseño que aquí, por ejemplo, pues tengo todos los preparadores e iluminadores en crema. Estos de aquí son todos mis iluminadores en crema y estos todos mis preparadores. Ya sean aceite, prebases, crema matificante o crema iluminadora. Bueno, también están estos cambiadores de color de NYX. Y bueno, las marcas más o menos en iluminadores en crema. Tengo Becca, tengo Fenty Beauty, tengo Kiko, tengo NARS, tengo MMM, Mercadona, bueno, más o menos, ¿vale? Y las prebases que son estas de aquí, pues tengo también Becca, tengo Fenty Beauty, tengo Maybelline. También, esta que me encanta, que es una crema matificante de Fesiden, esta de Kiko, que no me gusta nada. La Strobe de MAC, bueno, pues hay un popurri también. Y luego en esta zona están todas las prebases de ojo. Tengo esta de Glitter de NYX, tengo de Milani, la Professional de Benefit, la Push-On de Urban Decay. No sé, las Shadow Insurance de Too Faced. Tengo, la verdad es que todas aquí puestas. En toda esta zona de aquí estarían los correctores. Tengo las ruedas de correctores de Criolan. Tengo, bueno, pues Mercadona, Benefit, Too Faced, NARS, Bourjois, Mk Revolution, NYX, MAC, más o menos, ¿no? Y luego aquí están mis bases habituales, ¿vale? Mis bases que están abiertas de Fenty Beauty, la Born This Way de Too Faced, la Double Wear de Stilauder, Estudio Fix Fluid de MAC, la Infallible de L'Oreal, la HD Liquid Camouflage o Coverage, perdón, de Catrice, la Photo Finish de Catrice, que ya está más que descatalogada y a mí me encantaba, la de Revlon, la Coral Estate, este corrector que es de, lo tengo puesto aquí porque es muy grande, el nuevo Born This Way de Too Faced que me encanta, la famosísima Face & Body de MAC, y esta que es nueva también de Reyes que es de Mk Revolution que también me está gustando un montón. Y luego ahí detrás, como podéis ver, todas esas partes de ahí son bases que suelo utilizar en casa que son mucho más morenas. Por ejemplo, tengo dos sin abrir de las que me compré cuando fueron a descatalogarlas, de la Photo Finish de Catrice que me gustaba muchísimo. Tengo esta de Kiko que ya creo que ni existe. Tengo la BB Cream de Garnier, la Cici Cream de L'Oreal, la BB Cream de Mercadona, la Sunscreen que es una crema solar con color de Presidente que me encanta. Y ya estaría el primer cajón. Seguimos con el segundo cajón. Y este cajón no es popurrí pero más o menos, ¿vale? En esta parte aquí tengo todos mis coloretes sueltos, ¿vale? Mis coloretes individuales. NARS, este de NYX, los de Sleek, bueno, Kiko, Mercadona, Kiko, NYX, el Berry Amore de Milani que me encanta, el Rockhater de Benefit, algunos más de Kiko, este de aquí que es el de Benefit, también de Benefit, bueno, pues tengo bastas. Y todas en esta parte de aquí son pestañas postizas, ¿vale? Pestañas postizas que yo suelo utilizar en mí, en mis maquillajes en casa. Y aquí pequeñito pues tengo todos los pegamentos así pequeños que yo suelo utilizar en casa, que no me importa que sean más maluchos. Y aquí al principio pues tengo un espejo grande para cualquier cosita. Y en la parte de atrás también tengo más pestañas postizas pero más de fantasía. Y en esta parte de aquí, en el último casco que está toda la parte de fantasía, caracterización y todas esas cosas. Lo voy a poner en el suelo porque así es mucho más cómodo. En esa zona tengo todo el tema de sangre artificial, carne artificial, látex y todas esas cosas. Aquí tengo paletitas para mezclar. Luego aquí como podéis ver también tengo glitter y todas las purpurinas y todas esas cosas. Y aquí pues también tengo mucho más purpurina. Y abajo tengo lo que serían todas las esponjas con pegatinas. Aquí están todos los aguacolores que tengo. Y más o menos pues eso sería todo el tema de caracterización y fantasía que tengo en casa. Y ahora nos pasamos a este mueble de aquí. Vamos a empezar desde abajo. Y como podéis ver solamente tengo dos bolsas. Una es de MAC y la otra es de Victoria's Secret. Y básicamente ahí lo que tengo guardado son todos mis productos terminados para enseñaros luego en los vídeos. Luego en el que está más arriba tengo pues todos los productos que tengo ahora mismo para mí de labios. ¿Vale? Los dos cajones más bajos de Metraquilato son labial en sí. Y luego los dos pequeñitos que veis arriba son para el tema de glosses, lápices y todas esas cosas. Y luego ahí arribita tengo el set de labiales en tonos nude de Anastasia Beverly Hills. En el de abajo tengo todas las barras que tengo ahora mismo para mis seleccionadas. Tengo las de MAC, tengo alguna que otra de Wet n Wild, de NYX, de Sleek. Tengo este de aquí que es un lip mix de MAC que me gusta un montón que sirve para darle diferentes colores a los labiales que ya tenemos. Y bueno tengo algunos más de Mercadona, de Maybelline, de Kiko. Pero más o menos son los que tengo ahora mismo aquí. Y luego en el de arriba son todos mis labiales líquidos por el momento. Tengo los de Sephora, de Maybelline, de NYX, de LA Girl, de NYX, de MAC, de Too Faced, de Wet n Wild, de Lamp Crime. Podría traer esta de Lolita de Kat Von D, estos dos de aquí que son de Sleek. Aquel de allí es de NYX. Y bueno pues más o menos. Y en este de aquí pues tengo todos mis glosses. Glosses de NYX, de Woman's Secret, de Kiko, de Essence. Bueno pues hay un pequeño que ocurre aquí. Y en el de arriba están todos mis perfiladores y el sacapunta. Perfiladores de Kiko, de MAC, de Sleek. Subimos más arriba. Y están todos mis productos para ojos. También son dos metraquilatos iguales que los de ahí abajo, que son de Primark, que creo que no os lo he dicho. Aquí en este pequeño espacio tengo todas las sombritas en crema que tengo por el momento. Sombras en cremas de MAC, de Kiko, de Mercadona, de NYX, de NABLA. Bueno pues un pequeño popurrí de marcas y colores. Luego aquí abajo están todos mis productos de ceja. Productos de Benefit, de NYX, de Mercadona, de Essence, de NABLA, de Kiko, de Revlon, de Ardell. Y en el de arriba tengo todos mis delineadores. Delineadores líquidos de colores y negro. Y delineadores en gel, ¿vale? Tengo este de aquí que es de Physician Formula y todos estos de aquí son de NYX. Estos de aquí son de Mercadona y Kiko. Y detrás está el gel liner de Mercadona negro, el número 77 de Inglot. Y aquí en la hierrosita era un colorete en crema de Mercadona, pero que no suelo utilizarlo como colorete en crema y lo uso como delineador. Y en la parte superior tengo este cubilete y aquí suelo meter normalmente pues estos gupillones desechables. También hay bastoncillos por detrás y algún que otro algodón para aplicarme el agua micelar. Y luego por aquí está todo el tema de lápices y mis máscaras de pestañas. Os lo enseño así para que se vea un poco mejor. Y bueno, aquí tengo los Long Lasting de Kiko, todos los que tengo. Y lápices de colores y negros y marcas variadas. Tengo Kiko, tengo MAC, tengo NYX, tengo Urban Decay. Tengo muchísimos aquí. Y luego todas mis máscaras de pestañas, tanto en uso y las que no están en uso. La WoW de Bell que sabéis que me encanta. MAC. Las mini playas de Benefit. The Arial de Benefit. Esta que es de NYX que también me gusta muchísimo. Kiko. Bueno, hay un montón. Mercadona. Mercadona, Maybelline, un montón. Y aquí está el rizador que tengo también para mí. Y este aparatejo que me regalaron que la verdad lo he usado un montón. Pasamos a la parte más de rostro. Bueno, estos dos productos que tengo aquí amo de decoración. Esta es el iluminador en gelatina de Revolution Pro que me gusta un montón. Y el labial de Fenty Beauty en el tono Ankafe. Creo que se llamaba, que también es chulísimo. Y bueno, por aquí atrás también tengo una velita de vainilla que me gusta un montón de Primark. Y estas cajitas de Metraquilato también las compré en una tienda local. Ahora mismo no os puedo decir el nombre porque desapareció esa tienda. Pero antes de que cerraran pues me compré varios. Empezamos por este grandecito de aquí. Y aquí lo que suelo tener son productos de polvo matificante. Tanto sueltos como compactos, ¿vale? Tengo el Estudio Fizz de MAC. Tengo los Mineralize de MAC. Los Blot de MAC. Estos de Kiko que salieron hace mucho tiempo. Los Carblend de MAC. Y estos de Milano. Y estos de aquí son morlitas que lo uso para aplicar los polvos sueltos a modo de baking. Para ello también tengo estos polvos de Make a Revolution. Estos de Mercadona. Los Bananadrim de W7. Estos Prep and Prime de MAC. Que tiene aquí la borrelita que acaba de salir también. Y estos invisibles de Kiko que son blanquitos. Nos vamos a la parte de iluminadores. Tengo los Merilu y Cindy Lou. Que no sé si ahí se puede ver. De The Balm. Los Cadillac de Too Faced. El Soft and Gentle de MAC. El Beaming Blush de MAC. El iluminador suelto de Inglot. Bueno, el Glow Comotion de W7. Tengo también este de W7 que es súper bonito. Me encanta. Los dos que tengo de beca. Navla. Essence. Beca aquí atrás también. No sé si lo veis ahí atrás. Y estos de aquí que son de NYX. Vale. Pero bueno. Tengo por aquí algunos que otros más. Pero así son los más principales. Y aquí tengo todos mis fronciadores y contornos sueltos. Vale. Más o menos. Porque aquí tengo una paleta. Lo único que tengo aquí es la paleta de Sleek de contornos y demás. Y ahora sí serían los sueltos. Donde tengo pues los Chocolate Isolée de Too Faced. Los Gula de Benefit. Y estos sueltos Terracotta de Mercadona de hace muchísimo tiempo. Y en este de aquí arriba pues tengo los Butter Bronzer de Physician Formula. Los Browsing de MAC. Y los Sun Glow de Catrice. En la baldita de arriba tengo todo el tema de tratamientos. Estos de aquí me los regalaron por Reyes. Son productos para el tema del cuidado de la piel de aloe vera. Son de la marca Jolica Jolica. Y todavía como podéis ver no los he estrenado. Pero me encanta como queda aquí. Luego por aquí tengo este florero que me hicieron cuando salí del hospital. Mi cuñada y mi sobrina. Y siempre lo tengo ahí porque me encanta. Y luego por ahí atrás como podéis ver. Tengo el libro de técnicas de maquillaje profesional y caracterización. Y aquí tengo este pequeño cubilete. De maderita que lo compré en un bazar chino. Y bueno, aquí tengo todo el tema de tratamientos. Tengo mi tónico favoritísimo de Revox. Mi aceite de árbol de té. Bueno, mis cremitas y contornos de ojos de la Rose Posay. Mi crema favoritísima Hydra Genius de L'Oreal. Agua miceral de By Face. Alcohol que siempre es necesario. Bueno, tengo mil cosas. Por ahí tengo muchas más cosas. Pero bueno. Pasamos a la baldita de arriba. Y en la baldita de arriba tengo todo relacionado con herramientas. ¿Vale? Para aplicar el maquillaje. Tengo esta que se está secando. Que es de estas de mármol rosa. De la marca Juar de Princess. Y luego aquí también tengo esto que también es de Juar de Princess. Que es para guardar la esponja. Y aquí dentro tengo la de nabla. Es súper útil porque guardas la esponja ahí. Solamente tienes que girar esta parte de arriba para guardarla. Y no le entra absolutamente nada de polvo. Y además respiras por esos boquetitos la esponja. Así que no se pone mala. Y luego pues aquí tengo varias. Tienes de MAC, tengo de Burlesque, tengo las chiquititas de Primark, la transparente esta que no valen nada. Y aquí tengo más pinceles. Aquí son pinceles de ojo. Este y este son mis pinceles habituales para el maquillaje social. Para mí, para diario, como quien dice. En este de aquí sobre todo son productos para cejas, para labios, para eyeliner y poco más. Y en este otro están todos mis pinceles para difuminar, aplicar sombras, glitter y todas estas cosas. Pero sobre todo para el tema de aplicar y difuminar. Y por ahí detrás también hay muchas más brochas. Tengo esta tacita y esa de ahí atrás repleta de brochas para rostro. Del curso que di, de Mercadona, de muchas más que no me terminan de convencer. Y aquí tengo más pinceles de ojo, más de lo mismo. Sobre todo para eso, para el tema de caracterización, maquillaje de fantasía y demás. Que necesito utilizar sombras, pues siempre voy a esta parte de aquí atrás. Y en la parte más superior, pues tengo eso de ahí. Tengo esa tacita y es donde tengo todos mis pinceles. Que me voy a perdonar que están todos sucios. Pero son los que suelo utilizar para el tema de caracterización. Para aguacolores sobre todo. Y bueno, también hay una velita amarilla. Y ese estuche portabrocha, o llamémoslo X. Que suelo tener ahí pues alguna que otra muestra que no suelo utilizar. Y detrás del todo hay un cuadrito que a mí me encantó. Lo vi en un bazar chino y me encantó. Y bueno, pues creo que queda bastante guay con esa zona. Y hasta aquí llegaría el tour por mi tocador. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me ha encantado prepararlo y grabarlo. Me gusta compartir con vosotros cosas. Y la verdad es que este es uno de los vídeos, como dije en la intro, que más me gusta ver por ahí. Y bueno, pues os vuelvo a hacer una visión rápida del tocador. No olvidaros de darle manitas arriba si os ha gustado el vídeo. Por favor, como siempre os digo, en la cajita de info os dejo todos los links a mis redes sociales, mi dirección de e-mail y mi dirección al blog, para que le echéis un vistazo. Suscribiros para formar parte de esta pequeña familia. Y activar la campanita para que os lleguen todos mis vídeos. Y ahora ya sé que sí, nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao!